La película nace por dos cosas. La primera es la sensación que tenía como actor de estar encerrado dentro de una industria audiovisual que no me permitía estar en buenas series, en cosas que aporten, en cosas que cuenten temas distintos. En los últimos años venimos contando mucho acerca de la guerra, de la droga, de la violencia, y no es algo que le aporte a la sociedad, no es algo que le aporte algo al mundo. Y como actor he estado casi en todas estas series que se hablan de estos temas. Entonces, estar contando todo el tiempo historias, pero no buenas historias, o por lo menos que me permitieran mostrar como esas buenas actuaciones que uno como actor sueña expresarle o contarle al mundo qué puede hacer. Y sentir que todo el tiempo hay un trabajo constante, pero que no es un trabajo bueno, te hace sentir que estás encerrado dentro de una ciénaga como Alberto, como el personaje principal de la historia, que estás encerrado dentro de una industria que no te deja estar ni bien ni mal. Todo el tiempo tienes trabajo, no es de los que no trabajas, pero no haces cosas interesantes. Entonces, tienes esa necesidad de querer mostrar más. Y lo segundo es porque tenía que tocar el tema del amor. Estamos, los seres humanos, o por lo menos desde lo que yo siento, los seres humanos olvidamos. Cuando queremos tener cosas, cuando queremos tener grandes casas, carros, buenos trabajos, se nos olvida lo verdaderamente importante de vivir, que es dar amor. Y la película es eso, la película es la historia de un hombre que está encerrado dentro de estar bien a estar mal, porque está metido dentro de un cuerpo que no lo deja vivir. Y fue lo que le imprimió al personaje principal. Y segundo, el amor, que es el amor y qué clase de sacrificio necesitas cuando amas, que estás dispuesto a dar. Ahí nació la película y la historia cuenta eso, cuenta las cosas que se nos olvidan y lo importante que es recordarlas. Alberto es un pintor de luz con magia de olor le hace olvidar su cruz. ¡No! 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 El mar nos da y nos quita de todos por parejo. Mamá, te amo. que eso no se te olvide jamás, ni un minutico, que eres la luz de mis ojos. Eres la mejor mujer de la ciénaga. ¡No! ¡No, feliz! Yo estoy feliz porque tú estás feliz. Creo que era muy interesante para mí poder dedicarme a solo actuar durante el rodaje porque quería mostrar porque quería mostrar no solamente un hombre delgado torcido en una cama, quería mostrar cómo estas personas que sufren de enfermedades pueden llevar una vida con sueños, con ilusiones, con amor. y muchas veces estas personas que están supuestamente discapacitadas nos enseñan a vivir con alegría porque nosotros que lo tenemos todo, que podemos viajar por el mundo, que podemos hacer cosas, caminar, manejar, ver, viajar, no sé, conocer nuevos sitios, muchas veces estamos peor que ellos o nuestra capacidad de movernos nos impide esa capacidad de soñar y de pensar y de vivir y de tomar las cosas importantes en la vida. Para mí como actor fue un reto completo hacer la película porque es la primera vez en el país que se hace un cambio tan extremo físico para interpretar un personaje y creo que lo hemos visto mucho en Hollywood y en muchos lugares que han intentado hacer estos cambios físicos para darle vida a un personaje con una corporalidad extrema pero no quería simplemente que se viera el personaje delgado y que se viera físicamente similar a una persona discapacitada quería de verdad transmitir lo que estas personas viven en su día a día ¿Qué es tan fácil? Cuando conoces la escena cuando conoces la historia cuando conoces cuando estás viejo cuando has actuado toda tu vida cuando eres madre cuando tienes experiencia en la vida no solo actuando pero experiencia en la vida y en la vida acta no solo no es difícil así no es difícil no es difícil no es difícil No se te ha detido un poco en el camino, se puede trabajar y se puede convertir a un quinto film. Donde. Así que se comenzó a trabajar con él y después de un año y medio, dos años. Así que cuando íbamos haber grabado el film, I read the screenplay and I talked to him and we changed some things many important things in the film we worked with the screenplay so we know exactly what happened between the characters we know exactly I was very conscient about what the story was so I'm going to tell you something that is incredible we shoot only for 22 23 yeah but I shot 20 days 20 not 23 20 days all the the film and all the scenes we had together we shoot one take one time for take one 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 we were and for example for him it was very interesting because for a moment we didn't make every houses we didn't so in the in the moment of the scene with the difficulties and with the accidents and with the things that happen in this moment we use it in the scene for example and he was surprised but he took the surprise as Alberto no as a Manolo so for example in a moment I say I'm gonna sing you a song you don't remember I'm gonna sing you a song I'm gonna make a song for you he oh he goes on with the idea and we did it most of the scenes we have together was like that so simple so go on as water ha